¡Diamante amor! ¡Diamante amor! No puede ser verdad lo que dijo José Ignacio, no puede ser el padre de ese mocoso. Padre de mi hijo es José Ignacio Altamirano. ¿Te vas a explicar la verdad, José Ignacio? ¿Me tienes que decir? Tía. ¿Qué pasa? Nada, no te puedo explicar, tengo que salir urgentemente, ¿ok? Pero, ¿a dónde vas a esta hora? Voy a hablar con José Ignacio ahorita mismo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Tiene que aclararme algo que dijo la estúpida de Eva. ¿De qué hablas? Tu nieta me acaba de decir que el padre de su hijo es José Ignacio. ¿No has cuenta? Mi hijo, José Ignacio, es el padre de ese mocoso. ¿Qué haces en este lugar, eh? ¿Estás con mi hija? ¿Lucía está aquí? ¿Dónde está Lucía? No está aquí. Suélteme, que no tiene ningún derecho de tratarme así. Esto no es nada comparado con lo que te va a pasar. Si sigues con mi hija. Ya le dije que Lucía no está aquí y debería estar en su casa. Yo me vine con unos amigos aquí a divertir como usted. Cuidado con lo que dices. Y no se te ocurra decirle a Lucía ni a nadie que me viste aquí, ¿eh? ¿Cómo que? Digo, uno es hombre y entiende. No se preocupe. Yo no pienso decir nada. Usted puede hacer lo que quiera y para mí es como si hubiera visto un perro. ¿Cómo que un perro? ¿Qué dices? Un perro, no. No le estoy diciendo perro a usted. Yo lo que quiero decir es como un decir sí, como que no me importa, ¿entiende? Que no me entere yo que abriste la bocota ahí. No, para nada. No quiero que Lucía se entere que estoy saliendo sin ella. Es que no tienes que salir con ella. Yo te prohibí que te acercaras a ella. Ok, bueno, eso, eso, eso. Lo que quiero decir es que usted cuente con que nadie va a saber nada por mí. Es un secreto entre usted y yo, ¿sí? No he tenido un momento de paz, uno, desde que ese idiota llegó a nuestra casa, tía. Por favor, deja los insultos. Con eso no vas a lograr nada. Mi doñita, pues ahora sí, que enanaice, la señorita Eva no pasa a aparecer en ningún rincón de este cantón. No seas tonta, Chole, ¿cómo que no está? Acabo de hablar con ella. Pues segurito, se pasó a huyir en cuanto usted comenzó con sus berrinches, esos lagrimeros que se cargaste y yo... Mande, doñita. Vete a la cocina. Ajá. Permisito. A verlo, tía. Estoy segura que fue a verlo, debe de estar con José Ignacio. No, no está con él. ¿Y tú cómo sabes eso? No importa. Lo que quiero es que te tranquilices, Bárbara. Ajá. ¿Y cómo? ¿Y cómo me tranquilizo? ¿Que no entiendes lo que está pasando aquí? Lo que yo entiendo es que voy a hablar con Eva y ella me tendrá que explicar por qué dijo eso. Pues, ¿por qué va a hacer? Porque es verdad. ¿Qué otra razón va a tener esa para decir en mi cara que José Ignacio es el padre de su mocoso? Quizá molestarte, alterarte, no sé, vengarse de muchas cosas que tú le haces. A ver, ¿cómo? ¿Y lo consiguió? Mira cómo estás. ¿Me estás diciendo que le estás defendiendo? No, no le estoy defendiendo. Pero no quiero tampoco terminar el día en medio de gritos, Bárbara. Por favor, vete a tu cuarto. ¿Qué? No, no ni loca. Yo ahorita no me duermo, fíjate. Por favor, Bárbara, vete a tu cuarto. No vas a conseguir nada saliendo a esta hora. Mañana será otro día y Eva tendrá que explicarme por qué está diciendo semejante absurdo. Vámonos, 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 vámonos. Ay, amor, ¿pero por qué? ¿Qué prisa tienes? Mañana nos levantamos temprano. Vámonos, por favor. Pero me atrevas de decir que podemos dormir en el camino. Esta, esta en ti, Mera. No, no, Lucía, Lucía, por favor. Vámonos, sí. ¿Y qué te vas a ir sin pagar otra vez? No, ya pagué, Lucía, por favor. A ver, vámonos. ¿Y por qué me empujas? Yo te estoy empujando. Ey, ey, ey.